Buenale Mariachi Juvenil de Colombia De la Sierra Morena, Cielito Lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo de nuestra bando Es el lunar que tienes, Cielito Lindo junto a la boca No se lo des a nadie, Cielito Lindo que a mi me toca Ay, 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 canta y no te haré Porque cantamos alegra, Cielito Lindo, los corazones El aplauso fuerte y bonito que se escuche, sí señor, para la señora Marita Señora Marita, esta va de parra de cine y de manera especial Y de la familia Peña para usted, con todo el amor Vamos con el Happy Birthday De arriba las manitas Y para las palmas Y para las palmas Pero no hay una preLittle palmas Y para las palmas Fociana Marita Y para las palmas Y para las palmas Y que Europa Y para las palmas Tuya Atlántica Y para las palmas Y para ellas Que sigas encumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumples muchos años Porque estás durmiendo años Que Dios te regale la vida Regale las bandas Hoy vamos a tocar una canción Vamos a festejar con emoción Vamos a decirla con amor Que la felicitamos Y que siga encumpliendo muchos más Que la vida de este día no hay que olvidar Que de mi padre entera de que la vida le faltará ¡Arriba! Y que nos cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nosла incumpliendo Y que nos cumpla feliz Que seamos todos en esta reunión ¡Lleva salte, papá! 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 Mucha felicidad Tu tiempo es la mejor mujer en el mundo Ella no me traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no me deje y es mi escudo Ella es mi madre Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella está tierna y hasta mi vida ilumina Solo ella está cultivada de paciencia Es mi madre la fuerza que respira Tengo un gusto no alejando mis canciones Cuando el sueño no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Es mi madre la mujer Es mi madre la mujer Que quiero tanto La que me da su amor sin condición La que me da su amor La que me da su amor Es mi madre la mujer Es mi madre la mujer Que quiero tanto Que nosotros Que quiero tanto Que quiero tanto Que quiero tanto Y yo voy a decirte Y yo voy a decirte Como el amor de Dios Gracias señora y gracias señores Bueno y continuamos con esta canción Para ti también con mucho amor Eso que se llama Versos a mi madre Con mucho cariño y dices Mi madre es un poema de claus Tanto me quiero Que tiene amor de labios Un beso de perdón Cuando te encuentro con suencia Y mucho cariño Me arrepiento como el Señor Me arrepiento como el Señor Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce tan suelta Y el llanto en el adiós Y sueñarte que soy su madre Soy mi bolsa Los besos de mi madre Menos inspirantes Que herida que es mi madre Que suerte es de negra Que el dicho sea verdad Feliz en el hogar Me arrepiento como el Señor Que hermosa madre Que suerte es de negra Que suerte es de negra Sí señor Mi madre es una rosa de perros Y es de negra Que hermosa madre Que guarda su perfume 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 Sí señor Que guarda su perfume Que guarda su perfume Que guarda su perfume Que guarda su perfume Siento la reina de la casa y la espalda ¡Papá! ¡Vile dura muchachos! No hay nada que trae ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se me canta el otro Dejame a mi madre que le traigo serenata Traigo el sentido de emoción en mi corazón Papi la linda por favor abra la puerta Porque escucha lo que dice mi ganas yo Pero cuando se tú ves de la mina con sentida Que su cariño me inventa y me da fe Que su consejo y mi casas en esta vida Pero si la querida Te se pierda a ser Y de mi alma, y de mi alma, y de mi alma Con todos mis amores y mis alegrías Yo necesito que te caiga en este caso Porque tú lo vemos en este caso Mi amor a todos los días Ya venimos en amor Que su maravilla sea alegría En tu corazón nos contó Polita madrecita mía Y su luz como el sur de poliza de María Juro su mujer que está en la dichosa madre mía Y su luz como el sur de poliza de María Juro su mujer que está en la dichosa madre mía Y su luz como el sur de poliza de María Y su luz como el sur de poliza de María ¿Quién de la familia tiene unas palabritas preparadas para ella? ¿O sea, algún de los hijos? ¿Paola? ¡No, Paola no! Hola, Luis. ¿Qué se siente cumplir el 89? Muy contenta porque estoy disfrutando de mis 89, así sea el 89. Los quiero mucho, los quiero mucho a todos y que Dios me den otros días para disfrutar de mis nietos, de mi hija y de todos mis amigos y mis familiares. Es mi único, mi único, mi única esperanza y mi única petición que le hago a mi Dios. ¡Bravo, bravo! Pues, abuelita, gracias por toda tu entrega como madre, como abuela, como bisabuela, como abuela hasta de Monacho porque ya no está. Y, pues, de ti venimos todos, si no, no estaríamos acá. Gracias a tus amores, aventuras, locuras, disparates y que Dios conceda los anhelos de tu corazón y sobre todo te dé mucha salud y amor. Gracias. Bueno, y plata también. Bueno, y quien quita un novio a los 89, ¿no? ¡Bravo! Gracias, bueno, y buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra casa, a nuestra familia. Bueno, pues, para nosotros es motivo de orgullo y alegría poder tener la oportunidad de compartir con mi abuela, pues, que es, pues, que es la representante de toda una tradición, de toda una descendencia de la cual hacemos nosotros parte. Y, pues, bueno, la verdad es el reflejo de lo que nosotros somos hoy en día, gracias a su amor, tuvimos a un tío, gracias a, digamos, a su comprensión, gracias a su práctica de amor y corazón. A recibido, por ejemplo, a mi padre, ninguno de ellos dos está, pero sé que en el cielo nos están mirando y nos están acompañando en este día. Y, pues, bueno, darle gracias también por la vida, por la oportunidad de tenerla a ella, de compartir, de vivir. Dios, digamos, que nos dé con ojos de bondad y eso hace posible que nos podamos reunir para celebrar, para festejar. Sabemos que, a pesar, pues, de lo normal del tránsito de la salud, ella lo disfruta, está plena y sabe que estamos todos con, estamos como con un propósito conjunto y creo que eso es como también un llamado a fortalecer los lazos familiares y, bueno, el amor que debe procurarse entre cada uno de nosotros. También, obviamente, ella, no solamente a nosotros, la mayoría que, digamos, nos parte de nuestra familia biológica, sino nuestra familia en extenso, de mi esposa, de Valentina y, pues, bueno, también, pues, del otro lado está, está claramente los esposos de mis primos, de mis primos, de mis primas, de la esposa de mi primo, los esposos de mis primas y, bueno, todos estamos conectados. Tenemos que alrededor de mi abuela, que es el centro, pues, de este hogar, entonces, nada, agradecerle a Dios, agradecerle a cada uno a ustedes por su presencia y, bueno, que Dios nos la tenga muchos años más, con vida, con alegría, con salud y con mucho amor y, bueno, y, ante todo, pues, gracias por haberme dado a mi madre, cabrón. ¡Bravo! Bueno, bueno, continuamos de canciones, vamos con el homenaje del mariachi, y esto bien bonito, ¿qué dices? Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar, ¿por qué te quiero contar? Sabes una cosa, sabes una cosa, me encuentro las palabras, ni verso ni babrosa, y salto en una rosa de lo malo, puedes decir, sabes una cosa, me encuentro las palabras, ni verso ni babrosa, y salto en una rosa de lo malo, puedes decir, sabes una cosa, no sé ni desde cuando llegas a ser, que el universo se empieza a usar, sabes una cosa, sabes una cosa, te quiero más hermosa, y te entrego en una rosa, la vida que ya pueda quedar, Tome gracias al cielo, puramente conocido, puramente conocido, puramente conocido, gracias al cielo, y le cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí. Sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa, que no te quiero más, que sin ti te cuento, si estás fuera, sabes una cosa, sabes una cosa. Chávez ¿Quién es el cumpleaños? ¡Abuela! A ver, por favor, otra vez ¿Otra vez? Otra vez, la abuela ¿O Anitta? No, la abuela ¡Abuela! El sabe el que no me quiere decir Ya llegan los pasados y dicen como ¡Abuela! ¡Abuela! Abuela, abuela, abuela Es el nombre que yo llevo Y en mis días y en mi noche Me duermo y despierto Mis sueños recontentando ¡Abuela! ¡Abuela, abuela! ¡Abuela, abuela, abuela! Es el nombre que yo llevo Mare G Mare G El baile del perro El baile de la O El baile wab 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 El baile del perro El baile de la O El baile wab 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 Bueno, no me van a acompañar cuatro damas con el mariachi. Y lo sento por este ladito. Y así le quiero un mariachi de la cintura por detrás. A ver, con otro mariachi de la cintura por detrás. Con otro mariachi. Y me falta una. A ver la señorita. ¿Sí, bien? Cuál es una? Pero no me falta. Me falta él. Y también me falta él. ¿La compañera nos puede acompañar? ¿Sí? ¿No? Listo. Bueno, comenzamos en la cuarta de cuatro. Y esto dice. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba las palmas. Arriba las palmas. Aprendo en la fiesta. Estar un chico. El regalo me dice. Estar un chico. Serrucho, serrucho, serrucho. Debo leer el serrucho, serrucho, serrucho. Y dice. Yo soy súper pintero. Que ser súper pintero. Excelente, gracias a ver. Hacer del ladito de su mariachi. Y vamos a hacer el zapateo mexicano. Listo, dice. Máinechi, juvenil de Colombia. Vamos, vamos. Máinechi, juvenil de Colombia. El baile del perro. El baile de lao. El baile de lao. El baile del perro. El baile de lao. El baile de lao. El baile de lao. Lao, 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 lao. Y en mis días y en mis noches. Yo me duermo, me despierto. Y en mis sueños de donde? ¿Qué te digo? Hey, hey. Uy. Y en mis días y en mis noches. Yo me duermo, me despierto. Y en mis sueños de donde? ¿Qué te digo? Hey, hey. A ver, ¿cómo dice? Ah, come on. Aplausos. 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 ¿Puedes tomar sus tiranas, chicas? Gracias por su soporte. Fuerte el aplauso que se escuchen para ahí. ¿Es ese? ¿No? Buenas, cuñado. Con el lado, con el de. Bueno, bueno. Nosotros podemos despedirse y regalarte una canción que quieras escuchar. Alguna que de pronto le guste. Una más se llama. A ver, ¿cuál sería esa canción? Alguna de pronto que le guste. En especial el camino de la vida. Te amaré toda la vida. Eso puede ser. Ah, bueno. Te amaré toda la vida. Vamos con esta bonita canción para despedirnos. Díse así. Te amaré toda la vida. Todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes. Mientras pueda la vida, mi abrazó. Tendrás de las flores, el amor, el amor, el primavera. Limo y el kuno. Todas las horas, los años que. Todas las hojas caigan. Tendrás del día. ¡Cuál es el marido! de mi corazón y atrás de las flores de mi amor de primavera y en el grano de la noche del calor de la noche del sol y en el otoño cuando las hojas caigan entra tu vida en la nueva ilusión y desde que invierno te enteras el calor de mi corazón te amaré toda la vida si señor fuerte un aplauso para todos ustedes de esta manera nos despedimos que Dios me la bendiga que cumpla muchos años más y a todos esperamos verlos en una próxima oportunidad el aplauso nuevamente para ella muchísimas gracias chao chao